L-U-L-I Luli Pampín El dinosaurio está confundido Se le olvidó cuál es su sonido Abre la boca con mucho sigilo Y para hablar él hace Un chillido El dinosaurio está confundido Se le olvidó cuál es su sonido Abre la boca con mucho sigilo Y para hablar él hace ¿Un maullido? Miau 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 El dinosaurio está confundido Se le olvidó cuál es su sonido Abre la boca con mucho sigilo Y para hablar él hace ¡Un ladrido! El dinosaurio está confundido Se le olvidó cuál es su sonido Abre la boca con mucho sigilo Y para hablar él hace ¡Un mugido! El dinosaurio está confundido Se le olvidó cuál es su sonido Abre la boca con mucho sigilo Y para hablar él hace ¡Un rugido! El dinosaurio está confundido Se le olvidó cuál es su sonido Abre la boca con mucho sigilo Y para hablar él hace ¡Un válido! ¡Un zumbido! El dinosaurio está confundido El dinosaurio está confundido Se le olvidó cuál es su sonido Abre la boca con mucho sigilo Y para hablar él hace Un zumbido El dinosaurio está confundido Se le olvidó cuál es su sonido Abre la boca con mucho sigilo Y para hablar él hace Un gruñido El dinosaurio está confundido Se le olvidó cuál es su sonido Abre la boca con mucho sigilo Y para hablar él hace Un ronquilo Muy bien Camino por el bosque No sé qué encontraré Oigo animales Cuáles hoy descubriré Oigo Oigo Un zorro Corro como lo hace el zorro Como el zorro Camino por el bosque No sé qué encontraré Oigo animales Cuáles hoy descubriré Oigo 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 Un búho Vuelo como lo hace el búho Como el búho Corro como lo hace el zorro Como el zorro Camino por el bosque Camino por el bosque No sé qué encontraré Oigo animales Cuáles Cuáles hoy descubriré Oigo Oigo Un oso Araño como lo hace el oso Como el oso Vuelo como lo hace el búho Como el búho Corro como lo hace el zorro Como el zorro Camino por el bosque No sé qué encontraré Oigo animales Cuáles hoy descubriré Oigo Oigo Un lobo Aullo como lo hace el lobo Como el lobo Araño como lo hace el oso Como el oso Vuelo como lo hace el búho Como el búho Corro como lo hace el zorro Como el zorro Camino por el bosque No sé No sé qué encontraré Oigo Animales Cuáles hoy descubriré Oigo Oigo Un puma Rujo como lo hace el puma Como el puma Aullo como lo hace el lobo Como el lobo Araño como lo hace el oso Como el oso Vuelo como lo hace el búho Como el búho Corro como lo hace el zorro Como el zorro Rujo como lo hace el puma Como el puma Aullo como lo hace el lobo Como el lobo Araño como lo hace el oso Como el oso Vuelo como lo hace el búho Como el búho Corro como lo hace el zorro Como el zorro Si tú tienes muchas ganas de aplaudir Si tú tienes muchas ganas de aplaudir Si tú tienes la razón Y no hay oposición No te quedes con las ganas de aplaudir Si tú tienes muchas ganas de pisar Si tú tienes muchas ganas de pisar Si tú tienes la razón Y no hay oposición No te quedes con las ganas de pisar Si tú tienes muchas ganas de reír Si tú tienes muchas ganas de reír Si tú tienes muchas ganas de gritar Si tú tienes muchas ganas de gritar Si tú tienes la razón Y no hay oposición No te quedes con las ganas de gritar Si tú tienes muchas ganas de rodar Si tú tienes muchas ganas de rodar Si tú tienes muchas ganas de besar Si tú tienes muchas ganas de besar Si tú tienes muchas ganas de besar Si tú tienes la razón Y no hay oposición No te quedes con las ganas de besar Si tú tienes muchas ganas de besar Si tú tienes muchas ganas de besar Si tú tienes muchas ganas de besar Si tú tienes la razón Y no hay oposición No te quedes con las ganas de aplaudir De pisar De reír De gritar De rodar De besar Johnny, Johnny Sí, papá ¿Comiendo azúcar? No, papá ¿Es mentira? No, papá Abre la boca Ah, ah, ah Johnny, Johnny Sí, papá Comiendo azúcar No, papá Es mentira No, papá Abre la boca Ah, ah, ah Johnny, Johnny Sí, papá ¿Comiendo galletas? No, papá ¿Es mentira? No, papá Abre la boca Ah, ah, ah Johnny, Johnny Sí, papá Comiendo galletas No, papá Es mentira No, papá Abre la boca Ah, 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 ah Johnny, Johnny Sí, papá ¿Comiendo chocolate? No, papá ¿Es mentira? No, papá Abre la boca Ah, ah, ah Johnny, Johnny Sí, papá Comiendo chocolate No, papá Es mentira No, papá Abre la boca Ah, 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 ah Johnny, Johnny Sí, papá Sí, papá ¿Comiendo chuches? No, papá ¿Es mentira? No, papá Abre la boca Ah, ah, ah Johnny, Johnny Sí, papá Comiendo chuches No, papá Es mentira No, papá Abre la boca Ah, ah, ah Ah, ah Hola, pequeños Vamos a disfrutar De una canción Que está escrita en africano Paquetumetumetata Paquetumetumeta Significa hacer un paquete La maleta De esta manera Paquetumetumetata Paquetumetumeta Muy bien Con nuestra maleta hecha Para ir a la playa Nos encontramos con que No tenemos auto Así que vamos a tirar de dedo Para que nos lleven Así Y como ya llegamos a la playa Nos ponemos el bronceador Ahí, M, I, M, I, M, I, A Perfecto Ya estamos listos Para comenzar Paquetumetumetata Paquetumetumeta Paquetumetumetata 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 ¡Gracias! Pa' que tú me tú me trata pa' que tú me tú me da Que llueva que llueva la bruja está en la cueva los pajaritos cantan, las nubes se levantan Que sí, que no, que caiga un chaparrón Con agua y con jabón ¡Que llueva, que llueva! Pero, ¿quién estará en la cueva? Y nieva, y nieva, la bruja dentro queda Los pajaritos cantan, las nubes se levantan Que sí, que no, que venga un nevasón Con dulce citurrón Y ahora, ¿qué nieva? ¿La bruja sale o se queda? ¡Ajajajajaja! ¡Que viento, que viento! La bruja sigue adentro Los pajaritos cantan, las nubes se levantan Que sí, que no, que sople un gran ciclón Que huela a limón ¡Uh! ¡Pero qué viento que hace ahora! ¿Y la bruja? ¿Dónde está? ¡Ajajajaja! Buen tiempo se espera La bruja afuera vuela Los pajaritos cantan, las nubes se levantan Que sí, que no, por fin llegó el sol La bruja ya salió ¡Qué lindo! ¡Ya salió el sol! ¿Saldrá la bruja? ¡Vamos a ver! Que sí, que no, la bruja ya salió ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! A la ronda de Lulita que contigo quiere jugar Agarrando las manitas y empezando a girar Derecha que gira, que gira Derecha que gira, que gira Izquierda que gira, que gira Izquierda que gira, que va A la ronda de Lulita que contigo quiere jugar Agarrando las manitas y empezando a girar Saltando que gira, que gira Saltando que gira, que gira Saltando que gira, que gira Saltando que gira, que va A la ronda de Lulita que contigo quiere jugar Agarrando las manitas y empezando a girar Pateando que gira, que gira Pateando que gira, que gira Pateando que gira, que gira Pateando que gira, que va A la ronda de Lulita que contigo quiere jugar Agarrando las manitas y empezando a girar Bailando que gira, que gira Bailando que gira, que gira Bailando que gira, que gira Bailando que gira, que va A la ronda de Lulita que contigo quiere jugar Agarrando las manitas y empezando a girar Remando que gira, que gira Remando que gira, que gira Remando que gira, que gira Remando que gira, que va A la ronda de Lulita que contigo quiere jugar Agarrando las manitas y empezando a girar Que gira, que gira, que giras tú Que gira, que gira, que giras tú Que gira, que gira, que giras tú Que gira, que gira, que va ¿Qué les parece si hacemos la ronda de Lulita más rápida? ¿Sí? ¡Qué divertido! ¡Vamos! A la ronda de Lulita que contigo quiere jugar Agarrando las manitas y empezando a girar Derecha que gira, que gira Derecha que gira, que gira Izquierda que gira, que gira Izquierda que gira, que va A la ronda de Lulita que contigo quiere jugar Agarrando las manitas y empezando a girar Saltando, que gira, que gira Saltando, que gira, que gira Saltando, que gira, que va A la ronda de Lulita que contigo quiere jugar Agarrando las manitas y empezando a girar Pateando, que gira, que gira Bailando que gira, que gira Bailando que gira, que gira Bailando que gira, que va A la ronda de Lolita que contigo quiere jugar Agarrando las manitas y empezando a girar Bailando que gira, que gira Bailando que gira, que gira Bailando que gira, que gira Bailando que gira, que va A la ronda de Lolita que contigo quiere jugar Agarrando las manitas y empezando a girar Remando que gira, que gira Remando que gira, que gira Remando que gira, que gira Remando que gira, que va A la ronda de Lolita que contigo quiere jugar Agarrando las manitas y empezando a girar Que gira, que gira, que gira, stop Que gira, que gira, que gira, stop Que gira, que gira, que gira, stop Que gira, que gira, que va A la ronda de Lulita que contigo quiere jugar Agarrando las manitas con un beso Terminará ¡Mua! ¡Atención! ¡Sí, señor! ¡Chuchuá, chuchuá, chuchuá, guá, guá! ¡Chuchuá, chuchuá, chuchuá, guá, guá! Compañía Compañía Brazo extendido Brazo extendido Chuchuá, 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 guá, guá Chuchuá, 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 guá, guá Compañía Compañía Brazo extendido Brazo extendido Puños cerrados Puños cerrados Chuchuá, 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 guá, guá Chuchuá, 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 guá, guá Compañía, compañía Brazo extendido, brazo extendido Puños cerrados, puños cerrados Dedos arriba, dedos arriba Chuchuá, 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 guá, guá Chuchuá, 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 guá, guá Compañía, compañía Brazo extendido, brazo extendido Puños cerrados, puños cerrados Dedos arriba, dedos arriba Hombros en alto Chuchuá, 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 guá, guá Chuchuá, 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 guá, guá Compañía, compañía Brazos extendidos, brazos extendidos Puños cerrados, puños cerrados Dedos arriba, dedos arriba Hombros en alto, hombros en alto Cabeza hacia atrás, cabeza hacia atrás Chuchuá, 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 guá, guá Chuchuá, 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 guá, guá Compañía, compañía Brazos extendidos, brazos extendidos Puños cerrados, puños cerrados Dedos arriba, dedos arriba Hombros en alto, hombros en alto Cabeza hacia atrás, cabeza hacia atrás Culete hacia atrás, culete hacia atrás Chuchuá, 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 guá, guá Chuchuá, 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 guá, guá Compañía, compañía Brazo extendido, brazo extendido Puños cerrados, dedos arriba Hombros en alto, cabeza hacia atrás Julieta hacia atrás, pies de pingüino Chuchuá, 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 guá guá Chuchuá, 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 guá guá Compañía, brazo extendido Puños cerrados, dedos arriba Hombros en alto, cabeza hacia atrás, culete hacia atrás, pies de pingüinos, vengo afuera ¡Hola pequeños! Estoy buscando a mi amigo Pico Paco, ¿lo vieron? Yo no lo encuentro ¿Será que está jugando a esconderse? ¡Ay! Hoy a la jungla he ido a buscar a mi amigo el cocodrilo para ir a jugar Pico Paco, Coco Pico Pa, cocodrilo ¿dónde tú estás? Pico Paco, Coco Pico Pa, Pico Paco ¿dónde tú estás? ¿Estás debajo de esta piedra? ¡No! Hoy a la jungla he ido a buscar a mi amigo el cocodrilo para ir a jugar Pico Paco, Coco Pico Pa, cocodrilo ¿dónde tú estás? Pico Paco, Coco Pico Pa, Pico Paco ¿dónde tú estás? ¿Estás encima del árbol? ¡No, no! Hoy a la jungla he ido a buscar a mi amigo el cocodrilo para ir a jugar Pico Paco, Coco Pico Pa, cocodrilo ¿dónde tú estás? Pico Paco, Coco Pico Pa, Pico Paco ¿dónde tú estás? ¿Estás detrás de las ramas? ¡No, no, no! Hoy a la jungla he ido a buscar a mi amigo el cocodrilo para ir a jugar Pico Paco, Coco Pico Pa, cocodrilo ¿dónde tú estás? Pico Paco, Coco Pico Pa, Pico Paco ¿dónde tú estás? ¿Estás entre los arbustos? ¡No! Hoy a la jungla he ido a buscar a mi amigo el cocodrilo para ir a jugar Pico Paco, Coco Pico Pa, cocodrilo ¿dónde tú estás? Pico Paco, Coco Pico Pa, Pico Paco ¿dónde tú estás? ¿Estás dentro del agua? ¡Ah, sí! ¡Ay, Pico Paco! ¿Te gustaría que leamos juntos? Cuando abras mis aventuras estaré justo a tu lado Sumérgete en Luli Pampín y el poder de la imaginación Y Luli Pampín y la cometa perdida Disponible en todas las librerías de España ¿Te gustó este video? ¡Dale al like! Y si querés ver más, ¡suscribite! Podés encontrar mi música también en todas las plataformas digitales Te espero en mis redes sociales y en la página web LuliPampín.com ¡Vamos a compartir juntos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!